Listo chiquillas, vamos a ver que pasa Me dicen don pendejo por jugarle a don chingón Me quieren quemar mi cola, veamos que pasa por mamón Si aguanto un putazo, a ver Que traen perros, que traen para mi Attack me fucking A ver, tiene su pendeja cárcel, úsenla A ver, que traen, no trae nada Pero ataca carnal, no nomás el peor es a lo pendejo Ataca Aguas porque me van a querer caer de A3 Muy bien Es lo que no me gusta, tienen cárcel y nada más quieren hacer defensa Pinche bola de putos La neta Ponganse a atacar Si ven ahorita aquí explore Donde aparezca el pinche Godfather y me meta un santo riatazo No voy a estar quieto ahí Pero mientras no Que les cuesta un ataque pues Ahí viene su ataque, ahí viene el ataque, ahí viene el ataque Ahí viene el ataque Viene el ataque, viene el ataque, que excitante Correle, correle, correle cabrón Si, me prendieron Y de un putazo me bajaron 10 millones Vámonos a reconstruir No sé con quién me hayan dado Pero me dolió Me tumbó 10 millones, vamos a ver qué hizo Qué cosa hizo Bueno, es que me dieron dos putazas en teoría The Godfather me reventó la madre The Godfather Ya vieron Este sí me dolió Godfather me dio con un Cecil Yasuo No, 600 de vida No, pues ni cómo aguantarla Godfather, vean Él es el chido El chidori No me preocupa haber perdido contra él Pero el otro sí se mamo Me llenó mi hospital el hijo de puta No pasa nada Recupero las tropas La siguiente fase Y ya Me dio con alguien Le gané, obviamente Soy Don Chingón Si ven, tiene cárcel Tiene mucho ataque Tiene lo que quieren Pero, pues Sin cárcel se estampa Su marcha fue de Qué, casi 900 mil Y se estampó Por eso me llaman Don Mamón Porque me burlo de ellos Les falta mucho más Poder, más práctica Para poder ganarme Aunque ya admito que Atacan Sin Sin la habilidad de curar Ahí sí Pero The Godfather sí Se mamo también el puto Cuánto me mandó A ver, vamos a ver The Godfather me mandó 400 No, no Mi zombie se hizo caca Ah, vamos a ver mi defensa Qué tal está Mi defensa con Sean Es 310 de vida 911 Pues sí salta Pero, pues Me hizo cagada Puto Godfather Ay, pedo Abrí mis puntos, ¿verdad? A huevo Y pues bueno Cuando queremos bloquear Así es la cosa Así es la vida Tengo mi hospital lleno De hecho hasta me pasé Hijos de puta 848 mil heridos Creo que debí de haber curado antes Ah, no importa Es lo divertido Es lo divertido Hospital completo Cuántas tropas Se me van a morir 2, 4, 6 77 mil Ah, 200 Un chico Godfather Se mamó el puto Nomás ese fue el que me dolió El resto, ¿no? Y pues bueno Ahí estamos Chan, chan, chan Todo por unas pinches que más No pasa nada No pasa nada Fue divertido Hasta la próxima, amigos Se cuidan Que se vaerte No pasa nada No pasa nada I